La ripiera es la que consume el agua, y está 10 noches prendida el agua. Consume la barbaridad de agua, supongo yo, porque es 10 noches la bomba. Todo el día está. Todo el día está. Bueno, hemos estado recorriendo el barrio Nueva Ciudad y los vecinos denuncian de esta bomba que tiene su empresa, su ripiera, sacando agua. Ven, el tema de la bomba de la planta de bombeo de la Nueva Ciudad, ahí está la bomba comprada, está la bomba comprada y ya está terminando la obra y la semana que viene se inaugura la obra. Bueno, pero usted saca agua de este canal de riego donde no paga ningún tributo, ningún canon. ¿Cómo sabe usted que no paga ningún tributo? Lo dijo el consorcio de riegos, señor Chaín, y el propio titular de recursos hídricos. Nosotros no tenemos todavía constancia absolutamente de nada de eso. O sea que no aporta ningún canon. No, nosotros no tenemos constancia de eso, a nosotros no nos paga porque de hecho que no tiene todavía la Dirección de Recursos Hídricos, que es que nos tiene que decir a nosotros cuánto y qué tenemos que cobrar. Todavía no llegó esa determinación, esa información de la Dirección de la PRH. Los riegos tienen partida de uso industrial. Hemos intimado este año al pago retroactivo por los cinco años posteriores. El agua que es el principal insumo para su actividad tiene que ser pagada porque después el importe ese vuelve en obras a la comunidad, a los productores. Yo le estoy preguntando a usted si usted paga un canon o no. Yo pago el canon. Yo pago el canon. Yo pago el canon. Yo pago el canon. Nosotros no tenemos todavía constancia absolutamente de nada de eso. Hemos intimado este año al pago retroactivo por los cinco años posteriores. ¿Usted cree que hay una persecución hacia su persona? Sí, totalmente. ¿La denuncia que hacen los pobladores de acá de la ciudad, de los aprietes que usted hace en los barrios, qué me puede decir? Ninguna denuncia, si no yo estaría ya procesado por entonces. Mientras caminábamos por los barrios, señoras que como usted dice no quieren dar la cara, me hacían pasar a su casa, y lloraban desconsoladamente la familia completa por las amenazas que le están haciendo. Y lloraban desconsoladamente la familia completa por las amenazas que le están haciendo. Yo creo que Dios los va a castigar. Este es el sector oficialista. Dicen que en el candidato a aconsejar en primer término está yendo barrio por barrio estos asentamientos, bueno, intimando a la gente que si no votan para ellos les van a quitar el lote. Es que estos asistentes sociales van acompañados del candidato que usted menciona. O sea, no es que van solos. Y él baja línea a esas personas que antes buscaban justamente las personas a las cuales le íbamos a dar los beneficios y se trabajaba socialmente bajo un esquema que realmente era intachable. Ahora el que da las órdenes es este señor que no sabe cómo juntar los votos y no tuvo la mejor idea que empezar a apretar a la gente. Nosotros vamos a salir en defensa de la gente y vamos a hacer todas las denuncias que correspondan. Esto es buscar voto a voto, multiplicar de a diez y el objetivo es sacar once mil, doce mil votos en peligro. Así que la postura... Pero tiene ninguna causa en la justicia. Entonces cuando viene el arquitecto Ajaya, el sobreestante Baltazar, nos dieron a Bolilla y lo hice llamar yo a Miguel Cheín que venga y revierta y me dice ¡Eh, boludo! Me dice, con eso y he hecho las tribunas. 120 de proporciones es el programa que hizo las tribunas en la cancha de talleres. Él le digo, pero Miguel, si vos hiciste con esa proporción las tribunas, que Dios le dé que no permita, se van a venir todas las tribunas abajo. ¿Vos sabés, lo sientes personas hinchadas que van a morir apretadas? Le digo, si es así, como decís vos. Pero lamentablemente esto no es así. Cuando yo le levanto, me agacho para ver el hormigón, agarro, meto la mano y le hago un V y de abajo me meten dos piñas. Dos piñas, es cobarde. No me hubiera hecho, porque yo hablé bien con él, le expliqué, lo que quería era revertir la situación. Revertí la situación. Hice la denuncia, aparte todavía me dice que no duró una semana, me va a hacer desaparecer. Yo le dije que le meta, que me va a hacer desaparecer. Conta victorias y duró una semana. Y bueno, esta es la denuncia, contan la denuncia. Pero tiene ninguna causa en la justicia. Usted es acá, no garantiza la libertad de expresión. Y usted viene haciendo mucho daño hace rato en Perico con el tema del medio de comunicación. Haga la denuncia. Sí lo voy a hacer. Y para eso estoy al frente y voy a candidatos para combatir a ustedes. Y para eso estoy al frente y voy a candidatos para combatir a ustedes. Gracias. 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 Gracias.